Bienvenidos a otro vídeo de Mamá Salgo por la tele, ya sabéis que Free Weekend y que en la Free Weekend daba pues como para ver a mucha gente que no conocíamos jugar y poder reírnos o no. Así que ya sabéis chicos, vamos allá a ver si sales o no. Y si te mola todo esto, pues te suscribes, si quieres, si no, pues no pasa nada. Y también recordaros que podéis suscribiros o seguirme únicamente en mi Twitch que está pues en la descripción. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Tú tíate al suelo. Bien, sí. Nunca antes habíamos visto a una abuela conduciendo un tanque. Solo no es el tanque. Pero bueno, que han montado aquí. Ay, 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 ay. Ay, madre mía, Gandul, que lo tienes al lado. No te quedes solo con esa pistola. Tienes que tirar más adelante. Gandul, que lo tienes pegado, hijo. Ay, 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 ay. Bien. Adiós, Gandú ¿Quién te ha matado? Ah, vale ¡Hostia! 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 ¡Ah, no a mí! El médico pro violencia Madre mía ¡Ay! Mi queco contra delante Adiós, mi queco Más suministros ahí Que no falten suministros Que se carga el médico Ah, pues no ¡Hostia! ¡Ahora! ¡A levantar mi queco Adiós al médico Mi queco ahí buscando salida Y que a tomar por culo te den ¡No, Gandú! ¡No! ¡Madre mía! El médico este está haciendo aquí el punto A dormir Muy buena, queco Como curiosidad histórica ¿Sabéis por qué ponían los cepelines estos? Pues estos cepelines eran para Estos iban anclados encima de barcos Que no sé por qué aquí no los han anclado encima de barcos Para que los Stuckers no se pudieran acercar Y bombardear Ni ametrallar Así que ponían esto Para que se chocasen Y bueno, pues para que no Para que los bienes dijeran Pues no me acerco El camión ya ha llegado Con dos personas Y el americano acaba de salir ahora Con dos personas Ese viol está lleno, ¿vale? Tengo que me da que pensarte Que han dejado tirados a toda esta gente en el HQ Y han tenido que ir a pato Tío, vámonos, vámonos Es que lo han matado Pero no podemos dejar ahí A Henry Henry había muerto aquí Por ese franco tirado ¡Ay, que casi lo atropella! ¿Dónde vas con el camión, hijo mío? Uno menos ¡Estás cagado, eh! ¡Flipado! ¡Estás cagado! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, que es un maizar Pero, hijo, estáis ciegos, eh ¡Ay, ay, 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 ay! El foguety y el de men Foguety y de men ¡Ay! ¡Escuezo! Uno Dos ¿Qué haces aquí? Vale Punto gratis Pero este hombre ya sabe que estás ahí ¡Corre! ¡Corre! Desde arriba Los maizales son divertidísimos ¡Hala! Este lo ha pillado Mira, este se ha cagado ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Ha pasado dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala! Pelea en el trigal Le ha tirado un humo Se están vendiendo ambos O sea que ambos se han dado Increíbles No te levantes Que se te escuchan los pasos Madre mía del amor hermoso, eh Menudo dos Va a sacar la pipa Dispara ahí a la nada Va Fernando Alonso Para el único sitio Que es donde te podrías proteger Que es en el trigal Y va si te sale fuera Es que tienes los huevos En la defensa Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Madre mía La que le va a dar Salda ahí, Evers Uy, uy, uy Decidme que le está disparando A un camión Que es De mentira Foguety solito aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos, Foguety Uno fuera ¡Ole! Hostia, este se va a pegar Un pequeño baño aquí La inutilidad en una sola foto Caligari, Caligari Hostia, ¿en serio? Entra en panico el pobre Ya disparo ahí todo Venga, Caligari Inténtalo Que es un luz Oh, no Pero bueno Hostia, lo has intentado Madre mía Todavía están buscando a este hombre Ay, le han pegado un tiro Ay, ay, ay El monkey este Que no puede disparar Pues te tira una granada Tira una granada 10 metros por detrás Tampoco pasa nada Y eso le va a asustar Ay, Foguety Ahora sí Ay, Foguety Ay, Foguety Que te las veo ¡Ah, no, mí! Ojo que esto es dantesco, eh Así sí que vais a reconquistar Cosas, sí Hasta luego Realmente está capturando Un tanque y un tío ¿Sabes? ¿Pero qué coño? ¿Y es esto? Es que no sé Qué está haciendo ahí Realmente Es que no lo ve ¡Hostia! ¡Hostia! El de la De la trompeta Y desde aquí este Tampoco, claro ¡Hijo tío! Haz algo De verdad Y me está entrando Tok Ahora sí Lo he tenido que escuchar Se ha quedado como diciendo ¿Qué coño ha sido eso? Ahí lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto Madre mía Esto es precioso Esto es precioso Vale Pero bueno El del Teja No se entera de nada Chicos Es que es espeluznante, eh ¿Lo habrá visto ahora? Ay, 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 ay Esto lo flipo Ahora sí lo he tenido que ver ¡No lo ha visto! Pero bueno ¿Qué están haciendo? Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí Y ahora El señor Huesca Se va a meter El tal que aquí está haciendo Lo que le sale a los cojones Si vuelve a disparar Yo creo que el hard test Este No lo cuenta, eh No lo ha contado ¡Ojo! Se prepara para disparar ¡Oh! Pues no Así no el cagadillo Está como buscándote ¿Sabes? O sea Hay una posibilidad De que vayas a morir seguro Ay, ay Ay, así no Saca la pipa Saca algo Uno fuera ¡No! Así no la ha muerto ¡Dios! Te queda gente ahí delante Te queda gente Que los tienes al lado Los tienes al lado Madre mía La gente no sabe identificar El sonido de un arma Y de otro, eh Desde luego O sea Vamos a ver ¿Qué nivel es Charlie? Charlie es nivel 52 Y tiene un squad leader Que es nivel 7 Charlie está En su HQ Básicamente En lugar de estar A tomar por el culo Haciendo cosas ¿Por qué? Porque Charlie quiere matar Y se le apela a todos los demás Un tanque acaba de disparar A la casa Y el tercer Raichu Y Nitrogenetics Puede ser Que no les vaya a ir Muy bien Lo que viene Por una puta llanura Es increíble, eh Por favor ¿Pero qué hace esta gente Por mitad de una llanura Retando? Dios mío Es que no ves mis vídeos Jackson 8 Y Zabal aquí Ya no Ya lo he visto Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Tranquilo Y dale con el por mitad de una llanura Chicos Que tenéis Arbustos Vaya Podéis flanquear No tenéis que ir Fue W Fue W Ya veréis Ya veréis Nadie quita hasta suministros ¿Para qué? Ay, ay, ay Ay, el Jackson Jackson No Creo que ahí hay un hombre Que se llama Carranque Que puede ser que sufra El daño Ah, pues no Hombre, que sí Hombre, tú dale el culo Al enemigo Si total ¿Qué más da? Guznia Que vaya en plan De Jiji Por aquí No me ven Venga Punta De potra No lo has dado Madre mía La que hay una granada Al lado A ver No Bueno Bueno, nos despedimos Con una vista De Kino ¿Vale? Kino está en el HQ Aquí Pues eso Nada, Kino Pues espera aquí Que ya vendrá Bueno chicos Esto ha sido otro episodio De Mamá Salgo Por la tele Ya sabes que si Te mola todo esto Pues le das Suscribirte en Youtube Y si quieres también Le das a Seguir O suscribirte Si quieres Suscribirte con Twitch A mi Twitch O sea Con Prime A mi Twitch Eso